Os voy a mostrar cómo tenéis que hacer para configurar una extensión en Selenium. En determinados casos hay alguna extensión del navegador que podemos utilizar para hacer web scrapping u otras cosas. A modo de ejemplo, lo que haremos es añadir una extensión que bloquea la publicidad en la librería que venimos utilizando últimamente, es decir, Undetected Chrome Driver. Y lo haremos modificando el módulo que hemos creado y modificado a su vez en vídeos anteriores. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. ¡Freaky! ¡Aprendo sin aprendo! Lo primero que tenemos que hacer es descargar la extensión que nos interesa. Como todo en la vida, hay varias formas de lograr esto. Yo voy a mostraros la que considero que es la más fácil. Y esto es instalando una extensión que se va a encargar de extraer la otra extensión. ¡Qué ironía! La extensión se llama CRX Extractor Barra Downloader. Y como siempre, os dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Entonces, accedemos a la extensión en la Chrome Web Store, le damos a Añadir a Chrome, a Añadir Extensión, y ya está. Muy rápido e indoloro. Pues bien, ahora que ya tenemos instalada esta extensión, que es la que se va a encargar de descargar la extensión que nos interesa utilizar en Selenium, pues precisamente vamos a hacer eso, descargar la extensión que nos interesa. Para ello, buscamos la extensión que nos interesa en la Chrome Web Store. Y vamos a buscar, por ejemplo, por uBlock, uBlock Origin, que es la extensión que suelo utilizar yo para bloquear la publicidad en el navegador. Entramos aquí. Como veis, yo ya la tengo instalada en mi navegador Chrome habitual. Y para descargar esta extensión es tan sencillo como hacer clic con el botón derecho, nos vamos a Download CRX for this extension, y lo vamos a descargar como zip. Hacemos clic, y lo voy a descargar directamente en la carpeta Freaky Apps, donde tengo mi módulo Iniciar Web Driver UC. Le damos a Guardar. Ahora nos vamos a la carpeta donde lo hemos descargado, y lo descomprimimos. Para ello, podemos utilizar un descompresor como 7zip, que es gratuito. Y que, como no, os dejaré enlace en la descripción del vídeo también. Entonces sería tan fácil como, botón derecho en el archivo, 7zip, extraer en el nombre del archivo, uBlock Origin. Esto nos creará una carpeta, y dentro de la misma está el archivo descomprimido. Este zip ya no lo necesitamos, lo eliminamos. Como veis, si entra en la carpeta, aquí están los archivos, todos que contienen la extensión. Pues bien, ahora vamos a modificar el módulo Iniciar Web Driver UC, de tal forma que le podamos pasar como argumento las extensiones que nos interesa utilizar en el momento de instanciar Chrome en Undetected Chrome Driver. Y lo haremos tal que así. Bien, lo primero que vamos a hacer es añadir un nuevo argumento a continuación del último, que voy a llamar, por ejemplo, extensiones. Y que voy a inicializar a None. Es decir, por defecto, no habrá extensiones. Y como esta línea empieza ya a ser muy larga, pues voy a partirla en distintas líneas. Así, por ejemplo. Así se ven mejor los argumentos. Y ya que estamos, vamos a modificar también el comentario. Tal que así, indicamos el nombre del argumento, de qué tipo se espera que sea, y una descripción de lo que hace. En este caso, extensiones, se espera que sea una lista, y sería una lista de las extensiones a añadir al navegador. Pues bien, ahora que hemos recogido un poquito la casa, vamos a empezar a desarrollar la parte de añadir extensiones al navegador. Y esto se hace añadiendo un argumento al objeto Options. Pero como nosotros vamos a dar soporte para que se pueda añadir más de una extensión, vamos a hacerlo de la siguiente manera. A continuación de instanciar Chrome Options, si procede, pues cargaremos las extensiones. Es decir, si el argumento extensiones contiene algún valor, que por defecto es None, es decir, no contiene ningún valor, pues vamos a recorrer esta lista. For extension in extensiones. Y vamos a ir añadiendo la extensión de la lista. De la siguiente manera. Con el argumento, lo haz extension. Y aquí tenemos que indicarle la ruta absoluta en la que se encuentra la carpeta de la extensión. Insisto, la carpeta. Y de hecho, para que sea más fácil de utilizar este argumento, vamos a hacer una pequeña modificación. Imaginaos que yo, cuando haga uso de esta función, solo me interesa cargar una extensión. Entonces, cuando quiera ejecutar esta función y que cargue solo una extensión, tendría que meterlo en una lista. Tal que así, ¿verdad? Y aquí, la ruta. Pues bien, vamos a hacer una pequeña modificación para que, si solo nos interesa cargar una extensión, podamos pasarle a este argumento la ruta como string, y no el string dentro de una lista. Es decir, antes del bucle, mediante un if, comprobamos si la variable extensiones es un string. En ese caso, ¿qué haremos? Pues convertiremos el string en una lista de un elemento. Y con esto, a este argumento, podemos pasarle tanto strings como una lista. Entonces, voy a indicarlo aquí en el comentario. String o lista. Bien, pues con esto ya estaría. Guardamos. Y ahora vamos a crear un pequeño script para ver si funciona y cómo. Bien, pues vamos a probarlo con este script, en el cual no hay nada que no hayamos visto antes, excepto el uso de las extensiones. Fijaos en que arranco dos ventanas del navegador. Una sin extensión, es decir, ejecuto la función iniciar webdriver, y la posiciono a la izquierda. Sin más. Como no defino extensiones, pues no se usará ninguna extensión. Y en otra ventana, pues sí, lo mismo, pero posicionada a la derecha y cargando la extensión. Como veis, en este caso, se la indico en un string. Le indico la ruta relativa en string. Luego, en la función iniciar webdriver, ya convertirá esta ruta relativa en la ruta absoluta. Es decir, la extensión en cuestión está dentro de la carpeta freaky apps, y dentro de esta en uBlock origin. A continuación, lo que haremos es cargar esta página en las dos ventanas, y esperamos a pulsar enter para ver los resultados. Pues bien, vamos a ejecutar esto y a ver qué pasa. Pues bien, como veis, funciona perfectamente. Fijaos que en la ventana de la izquierda, la que no está usando extensiones, se ve publicidad. Este banner de aquí, y en el de la derecha, no está. De hecho, si vamos a este iconito de aquí, vemos que aquí está la extensión cargada. En la de la izquierda, si bajamos un poco, vemos que aquí a la derecha aparece otro banner. Y en el de la derecha, pues como veis, la publicidad no se ha cargado. Resumiendo, que funciona. Así que ya sabéis que podemos hacer uso de extensiones en Selenium. Así que si conocéis alguna que os puede ayudar en alguna tarea en concreto, pues es así de fácil. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo. Y si queréis que pique, dadle un like. ¡Vamos, chavalas! ¡Suscríbete! 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 Gracias.